Bienvenidos, bienvenidos, compañeros, a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos ahora el gusto de contar con nosotros a Roberto Cozul, un distinguido economista. Él es profesor de la Universidad de Río Negro, llegó a ser vicerector de la universidad, pero es economista y acaba de publicar una novela. Bueno, el año pasado publicó una novela que yo creo que es muy, muy importante. A veces uno queda muy atrapado en la cuestión tecnocrática y olvida las cosas fundamentales de lo que estamos viviendo. Así es que vamos a tenerlo acá para conversar hora, hora y media, precisamente sobre las grandes bifurcaciones, los grandes dilemas que nos está deparando el futuro inmediato. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Roberto. Gracias a ti, Pedro. Cuéntanos un poco de tu novela. Bueno, mi novela es una aspiración que me surgió como los 30 años, cuando en mi cabeza pasaban tantas cosas y pasaban tantas cosas en mi vida y en el mundo, que lo único que la calmaba era ponerse a escribir. Y entonces ahí descubrí que en realidad lo que yo quería hacer no era ni economista ni nada de eso, sino escritor, pero hay que vivir. Y los escritores, si no han estudiado y no han sido muy aventureros, si no han sido afortunados, tienen que escribir de lo que pueden. Soy un escriba de la economía y ahí aprendí a escribir mucho, redactando documentos técnicos primero, luego informes muy largos, luego me animé a hacer papers, artículos científicos por profesión, me metí en muchísimos temas distintos, digamos. Mi primer libro tenía que ver sobre petróleo, imagínate en Argentina, luego otro sobre choque de civilizaciones o crisis de la civilización global, que lo hice en 2003 y es una obra interesante porque tiene que ver con una crisis que es filosófica, por una parte, y otra crisis que yo de algún modo la anticipaba, esta que estamos viviendo ahora, a partir de que no hay más mundo por llevarlo al capitalismo, digamos, bajo distintos modos, el capitalismo se extendió a escala global. Bueno, eso es, digamos, tema que después desarrollé también en otro que publicé en la universidad, que se llama Cómo lograr el estado de bienestar en el siglo XXI. Bien, ahora, entre gallos y medianoches, en esos 30 años yo escribía mucho, porque cada tanto me escapaba de la realidad y me ponía a escribir. Y la novela es una síntesis entre hechos autobiográficos, digamos, que por suerte ahora lo puedo decir porque la premio Nobel, digamos, reconoció que todos los novelistas refieren los hechos a su propia vida, aunque ficcionados, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido la novela, por una parte, trata de rescatar a una persona que nace en un país como la Argentina, que es hijo de inmigrantes, en una situación complicada, porque yo soy hijo de inmigrantes croatas, así que ayer perdimos 3 a 0, yo me arreglé mucho. Yo estuve por la Argentina. Soy argentino, soy argentino, no soy croata, por suerte, digamos. Pero bueno, ahí hay todo un relato de infancia, si uno quiere, cómo fui, digamos, ¿por qué puse eso? Porque la infancia mía fue una historia de movilidad social ascendente en la época de los 30 años gloriosos del capitalismo, ¿verdad? Yo nací en 1950, en Buenos Aires, y vi una sociedad que progresaba. Y de pronto me topo en mi juventud, como ya, digamos, en la adolescencia, cambiando de sitio, de pasar de un lugar casi proletario, de mucha presencia obrera, de mucha presencia de trabajadores, casi un lugar sórdido, a un lugar de clase media, muy próximo a las clases altas. Y eso en una persona joven es una ruptura muy fuerte, porque ¿de dónde viene? Viene de otro país, tiene un apellido raro, no se engancha bien en la sociedad, porque conoce ya lo que es, si uno quiere, la dicotomía política que vive el país. Y de pronto también hace amigos en la adolescencia, en otra clase social, que tiene otras costumbres, otros valores, más liviano todo, que vienen los amores, los desengaños, toda esa etapa, hasta que conozco a la que fue mi esposa. Bien, y entonces ahí empieza toda una etapa rica en mi vida de querer estudiar, querer analizar los hechos de la realidad, influenció mucho en mí, digamos, la figura de Oscar Barsaski, fue un gran pensador en su momento, digamos, un matemático preocupado por cómo hacer ciencia útil para la sociedad. Hoy, digamos, su idea uno la podría rescatar, pero ya todo eso se está haciendo, es decir, la ciencia está siendo utilizada, o para la sociedad o para la mercantilización, pero ya está. Bueno, y de ahí viene una historia con la desaparición de mi cuñado, la historia es más larga, pero desaparecen a mi cuñado con 18 años, yo ya estaba casado, tenía un hijo de un año y medio, y al muy poco tiempo, digamos... ¿Vos vivías en Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Y en muy poco tiempo nos estamos exiliando, mediados del 77, digamos, ¿no? Con un niño que iba a cumplir dos años. Y llego a Caracas, y entonces, ahí en Caracas me inserto, me inserto en el CENDES, primero, después en una consultora privada, pero ahí viene en camino mi segunda hija, y sucede una cosa muy trágica, que es que a mi esposa, digamos, tiene un accidente fatal, se vuelve, digamos, de una sesión de parto sin dolor, como se llamaba en esa época, y es arrollada, digamos, por unos muchachos que van en un automóvil, y ellos la llevan al sanatorio, y ahí nace mi hija, y 13 días más tarde fallece mi mujer, 13 días en coma, y suceden muchas cosas en ese entorno, digamos, ¿no? Y eso ya es un primer encuentro entre la vida y la muerte, ¿no? La muerte, por un lado, ya, de la sociedad argentina, de la desaparición, de las torturas, de las historias en el exilio, que son un montón, yo creo que he conocido más gente vinculada a la política en el exilio que la que conocía en la Argentina, ¿no? Mucha más, muchísima más. Y entonces todo eso me lleva, luego, pasa un tiempo, conozco a una muchacha, digamos, ¿no es cierto?, trato de rehacer mi vida, ya con dos hijos, ya viudo, con un hijo de tres años, digamos, y la otra niña de unos seis meses, ¿no es cierto?, seis. Y conozco a otra persona, y como se dice en Caracas, nos empatamos, pues, ¿no? Y decidimos irnos a Italia, nos la jugamos todas, digamos, empecemos nueva vida, dejemos atrás el pasado doloroso de cada historia, y regamos la vida. Pero ahí me pasan cosas muy curiosas, primero, por supuesto, no consigo trabajo, conozco a muchísima gente, tomo contacto con, alocadamente, con el jefe del Partido Comunista Italiano, que tenía su dirección, porque el hermano había estado en Caracas, con Aurelio Pechei, del Club de Roma, porque alguien me dio la dirección, llevaba como 20, 30 nombres, buscando, golpeando puertas para buscar trabajo, nada, y ahí, de pronto, entonces, la historia, digamos, vira hacia que la pareja quiere ir a Berlín, ella era alemana, y yo no quiero mucho ir a Berlín, pero voy por tres meses más, y ahí también me suceden una cantidad de cosas raras, antes en Italia me había sucedido algo muy fuerte, de contacto con la naturaleza, tú piensas en un muchachito, digamos, que nació en la Doquín, como dicen en Buenos Aires, calle de piedra, jugaba al fútbol, contra una pared, digamos, porque había un puente que cercaba a esa calle, nunca había visto el campo, más que cuando iba ocasionalmente por las rutas, digamos, en Argentina, pero no había vivido en un área despoblada, y de pronto, ahí en Italia, en vez de vivir en Roma, porque era carísimo alquiler, me voy a un pueblo, Nemi, un pueblo que, mucho más tarde me enteré de que ahí nació la antropología clásica, ¿verdad? y bueno, y ahí me suceden una cantidad de cosas muy raras, que digamos, por una parte son fenómenos espirituales, y hoy la ciencia los interpreta como un fenómeno de la mente, en verdad, es decir, el encuentro con la naturaleza y la vivencia profunda de que somos parte de un todo, que esté en mi mente o que el mundo esté fuera de mi mente, no cambia en lo más mínimo la sensación de que uno ve que las criaturas viven y tiene una conciencia y cuando ve, por ejemplo, un animal muerto se pregunta ¿dónde se fue esa conciencia? ¿dónde estaba? ¿estaba dentro el animal? ¿o estaba afuera? todas esas preguntas que son filosóficas empiezan a... Para que veas que esas no son temas solo tuyos, ¿no? Sin necesidad de intervenir ningún tipo de sustancia específica, acá los colonos, los mestizos, los indígenas, en la Amazonía ecuatoriana sobre todo, tienen una palabra para hablar de ese encuentro tan especial de esa epifanía que se siente al tener cierto cierto momento específico con la naturaleza. Te cogió la manigua. ¿No has oído? Bueno. Bien, pues me cogió la manigua. Bueno, y eso fue tan transformador que prácticamente ya no me interesaba ninguna otra cosa sino tratar de entender de dónde venía esa experiencia y cómo repetirla, porque es muy fuerte. Es decir, con primer amor, con eso lo digo, no sé cómo decirlo. ¿Y eso te cogió en Italia? ¿Eso fue en el campo o en la ciudad? En este pueblo chiquito. En el campo, porque quedé entrampado. A ver, en Roma, imagínense, piensa en los 80, crisis petrolera, no hay trabajo, hay inflación, los alquileres son carísimos y además no tuvimos trabajo, no existía la Unión Europea, o sea, que el hecho de que mi pareja fuera alemana no mejoraba en nada la posibilidad de conseguir un trabajo. Entonces, nos alquilamos una casa en las afueras de Nemi, ni siquiera dentro del pueblo, sino en las afueras, en un lugar extenso muy, diría, hasta no bello, sino árido, como una suerte de altiplano pequeño, si caminabas mucho llegabas a ver algunas montañas porque es en las colinas de Roma, no en las siete colinas de Roma, sino en todas las zonas de lo que serían los lagos, digamos, la zona de los castillos romanos, cerca de Castel Gandolfo, cerca de Belletri, cerca de Lanubio, bueno, Nemi es un pueblo pequeño que vende fresas en verano, eso es una zona turística para los romanos, pero yo no vivía en Nemi, sino en un campo, en una casa de campo, una pequeña casa de campo, y entonces era tanto lo que, digamos, salía a caminar entre entrevistas y entrevistas de trabajo, y entre búsqueda de trabajo, no había internet, no había más que la casilla postal, porque siquiera una zona rural tiene la posibilidad de recibir una carta, así que las cartas que yo enviaba a Milán, por ejemplo, o a la FAO en Roma, que me pedían que escribieran una carta en vez de dejar un currículum, tenía que ir al pueblo, al puesto postal, digamos, a retirar la carta, bueno, entonces esperar, tuve mucho tiempo de visitar los museos romanos, ver obras de arte que no había visto, y sobre todo estar con la naturaleza y sentarme a contemplar, y me tomó, y me tomó muy fuerte, y ya después la etapa de Berlín fue algo de tocar lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, la parte de la historia de mis padres, digamos, aunque fuera en Croacia, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra europea, digamos, fuerte, y todo eso me explotó en la cabeza muy, muy, con un ánimo de escribirlo, digamos, porque me parecía tan loco lo que me había pasado, es decir, cómo este encadenamiento de suceso, de si es y no es que uno dice, por ejemplo, le digo si a esta persona que conozco por casualidad en la calle y resulta que me lleva a conocer a una persona que es grande, que me impulsa a estudiar, me lleva a cambiar de trabajo en Buenos Aires, me lleva al exilio de alguna manera el matrimonio con ella porque es su hermano y son sus amistades o sus compañías de trabajo las que desaparecen y de pronto este encuentro en Venezuela y de pronto la muerte en Venezuela, la vida y la muerte en un solo instante, la emigración nuevamente a Italia, un país desconocido, una aventura, el encuentro con uno mismo, con el universo, con el cosmos, la ida a Berlín, un lugar clave en la historia porque veo todavía lo que es el Berlín oriental y los soldados digamos paseando con sus perros de un lado y del otro prácticamente una ciudad loca, totalmente loca. Mira, estas vivencias, estas vivencias tan disímiles, estos cruces en el camino, estos encuentros en el camino, estas bifurcaciones, ¿cómo las vives en tanto argentino como las vives por esa herencia croata? ¿Has logrado ubicar vos un poco esas incidencias en tu vida? Totalmente como un argentino muy crítico de la cultura europea y sobre todo por su gran promesa incumplida por una dosis de cierto cinismo, como una contradicción por una parte me encanta, me encanta la cultura europea, me parece fantástica, me parece que ha logrado algo muy fuerte en la humanidad para ellos mismos y como intento transmitir al mundo y al mismo tiempo algo de muy decadente y de muy, con muy poco futuro si uno quiere frente a lo que es el mundo actual, ¿no? Bueno, con todo ese cúmulo de vivencias entonces... No me respondes otro, ¿lo de croata? Porque además dijiste, ¿no? Porque dijiste además, desgraciadamente, afortunadamente soy argentino, el rato que yo te vacilaba por lo de croata. Sí, porque, a ver, vengo de una familia dividida, ¿no? Entonces, mi padre, más bien una persona con ideas muy fuertes nacionalistas, mi madre, más bien de una raíz católica muy fuerte, con visiones distintas acerca de lo que fue la guerra, ¿no? Así que nací con el conflicto en el medio, digamos, eso está descrito en la parte de la infancia de una manera bastante poética, ¿no? Tengo una hermana nacida en un campo de refugiados, o sea que cuando veo a un sirio, hace años que lo vi en la televisión cruzando la frontera por Hungría, digamos, para llegar a Alemania y la gente lo pateaba, yo era ese niño pateado, ¿no? La empatía con el que es exiliado, con el que es, con el que no tiene patria de alguna manera me pega muy fuerte porque no me puedo sentir plenamente ni la herencia croata, no me gusta, no me gustan todos por lo menos, ni me puedo identificar plenamente tampoco con la sociedad argentina, tampoco, porque la sociedad argentina tiene como dos partes, una que es europea, que normalmente son personas que tienen valores que no comparto, y otra parte que es mi infancia con la cual crecí, digamos, la gente más humilde, más pobre, a la cual aprecio mucho, pero que también tiene una distancia cultural muy fuerte, entonces es como que... ¿Y cómo puede ser un apellido raro en un país de migrantes? Uf, sí, es raro siempre en un país porque no es un emigrante italiano, no es un emigrante, es un emigrante de la última generación de migración europea, digamos, de una de las últimas por lo menos, después vinieron digamos cuando la crisis soviética venían muchos rusos a la argentina, ¿no? Por ejemplo, pero yo lo viví así como que éramos de la última y además por la forma en que pronunciaban el apellido, por los chistes, por las alusiones, por la forma en que hablaba mi madre que no pronunciaba nada bien en español y bueno, cosas de ese tipo. Así que bueno, esto es la novela, la parte autobiográfica, que la escribí a partir de esos retazos en algún momento de mucha locura despertándome todos los días a las tres de la mañana, a las dos de la mañana para escribir hasta las ocho, nueve y después robándole cuando podía media hora el trabajo entre un trámite y otro que no hay nada que hacer que a veces se forman esos huecos volví a coger el manuscrito y a darle, a darle, a darle. ¿Y cuánto te sesgó el ser economista en el momento que escribías? Ah, no, nada, para la escritura nada, este es un escape. Esta es la ambición de los 30 que tiene mucho más de filosofía, de religión y de búsquedas personales que creo que he leído más de eso o tanto de eso como de economía, digamos, ¿no? y no me sesgó en lo más mínimo. Lo que sí anticipé algunas cosas cuando lo escribí en 2019 que después cuando vino la pandemia me fue inevitable profundizar en el personaje en el antagonista Mister Jock que es a ver, es una búsqueda muy rara que ahora estoy tratando de ensayar nuevamente. Cuando no quieres adjetivar a una persona o dártelas con una persona sino con una clase de gente o con el sistema en sí mismo tratarlo como persona es fantástico porque todos los males le caben. Entonces el personaje se llama Mister Jock porque es el ego es esta sociedad postmoderna o postmoderna digamos donde esta fiebre de la digitalización ha creado una generación nueva donde tú pones todos tus datos a disposición de todo el mundo la gente saca una selfie por donde sea todo el mundo cree que puede triunfar haciendo marketing digital o posteando o buscando seguidores es peor todavía que creer que vas a triunfar en Latinoamérica siendo futbolista contante digamos que le ha pasado a una generación es decir todos van detrás de eso nadie estudia es el método de progresar seguro entonces bueno este Mister Jock es una mezcla de personajes que han surgido y que se hicieron muy fuertes en la pandemia no te olvides que estaba la era Trump todavía no es cierto en 2019 todavía estaba y surgían todos los temas de la polarización muy fuerte a través de digamos de los movimientos como lo de Steve Bannon lo voy a decir sin problemas un Elon Musk encarna un sueño de de golatría enorme más allá de que haya cosas buenas o malas que pueda estar promoviendo que raya digamos en algún punto el extremo del pensamiento de Nietzsche cuando Nietzsche escribe Nacielo a Zaratustra ya no somos no me acuerdo de memoria pero habla de de la evolución en dos frases tiene marca lo que sería para él la evolución no somos ni ni gusanos ni creo que dice ni simio ¿no? y digo que dejen de mirar hacia atrás miren al superhombre y si hay una encarnación del superhombre son los Billy Gates los Elon Musk los los Trump es decir esta figura tan fuerte tan personalizada de lo que puede encarnar un sistema la pongo en Mr. Joe incluyendo las perversidades digamos ¿no? porque también estaba escandalizado por todos estos escándalos que aparecían con personajes como Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell ¿no es cierto? todas estas historias de horror de paraíso de placer de jet privados que se llevan chicas de 14 años estafas piramidales con chicas de 14 años que por 100 o 200 dólares las llevan a la prostitución digamos ¿no? un nuevo camino de ascenso social y es tremendo más allá de todo de toda consideración y que propuesto después que lo suicidaron a Epstein quedó en nada ¿no? es decir eso está presa ella pero todos los personajes que quedaron claramente documentados no solamente como pedófilos sino tráfico de influencias información insider información privilegiada de insider para las adquisiciones para las transacciones en la bolsa de valores todo eso es penado por la ley y nada de eso ha podido definirse en términos de alguna acusación específica nadie nadie más que el suicidado que se ha suicidado mucha gente que aún existe según entiendo es una posibilidad en todo caso bueno y esa es una de las ventajas de la novela ¿no? que te permite decir cosas que obviamente en las restricciones de la evaluación de los pares tú no podrías ni de cerca sugerirla en un paper ¿no? Exactamente exactamente porque la ciencia es otra cosa es decir tú te metes conciencia y tienes que objetivarlo todo entonces planteas una hipótesis y a lo sumo puedes especular un poco si tocas temas filosóficos puedes especular no está mal especular pero no puedes plantear estos problemas que son mucho más serios es decir porque no es ya digamos como que te barren del mapa diciendo es consopiparanoide entonces este tipo es consopiparanoide quedas anulado ahora todo lo que tú ves y todo lo que la prensa te dijo ¿para qué te lo dijo? ¿para qué te dicen entonces que hay un tipo que logró hacer una estafa piramidal o montó un esquema piramidal para llevarse niñas digamos niñas de 16 años aún con la ambición o con el consentimiento de muchas de ellas pero es un digamos es un proxeneta por algo hay la definición ¿no es cierto? de responsabilidad civil que menores de edad justamente están protegidos por eso pues ¿no? Exactamente bueno pues ¿cómo poner todo eso en evidencia sin una novela? entonces surge este mister yo y viene la pandemia entonces con todas las dudas que genera la pandemia y la sensación de que emerge un mundo nuevo yo tenía muy claro esto de la revolución 4.0 lo venía estudiando y estudiando como profesor universitario y porque en algún punto me quedé corto con el estado de bienestar en el siglo XXI se me pasó la parte de la revolución 4.0 pero la tenía clara capitalismo plataforma lo tenía muy claro pero es un tema que no no lo incluí en ese libro porque en realidad mi intención era decir miren se acabó un ciclo de 70 años de prosperidad en donde buena parte de lo que es el crecimiento económico ha sido tal como medimos nosotros el producto bruto interno esto ya no es novela esto es otra reflexión lateral para que nadie se confunda digamos donde la construcción misma de ciudades en nuestra América Latina en Asia en el mundo entero ha sido aparte del PBI y la gran pregunta es cuando eso se termina toda esa gente a donde va a parar en América Latina lo tenemos claro va a parar a la primera generación de gente que vive en barrios marginales con hijos que ya no son ni del campo ni se insertan en la ciudad y en una segunda generación están destinados al fracaso porque no hay sistema redistributivo que los quiera incluir la gente los considera vagos carne de cañón para la droga etcétera etcétera pues entonces es un mundo muy complicado eso está en cómo lograr estado bien está en el siglo XXI volviendo a la novela revolución 4.0 no es solamente revolución 4.0 es la falta absoluta de propuesta de el estado no está sobre todo para la audiencia cómo definirías cómo resumirías las características fundamentales de esta industria 4.0 otros hablaban me acuerdo desde hace mucho tiempo no hablaban del 4.0 estaríamos en la quinta en la sexta en la séptima revolución industrial cómo definirías qué es lo específico de este momento en el desarrollo del capitalismo bien por un lado la emergencia del capitalismo de plataforma digamos el hecho de que hoy estemos hablando así aunque la tecnología ya existía no era tan habitual y dar clases de esta manera con 100 digamos lugares en la pantalla que tú vas moviendo la pantalla y ves quién asistió quién no o dar una conferencia de esta forma fue un emergente de la pandemia en cierto modo masivo súmale a eso todos los instrumentos de control es decir todos los dispositivos fotométricos por ejemplo fotométricos incluyendo digamos el teléfono que tengo se abre con una huella digital o con la pupila de mi ojo por ejemplo el reconocimiento facial como técnica que no es que los chinos son los únicos que la usan ya la usan digamos después del 11 de septiembre se empezó a utilizar en los aeropuertos entonces pero ya eso comercializado súmale a eso a un Elon Musk que plantea los robots que actualmente compra Twitter y despide a la gente y dice que se queden a dormir ahí es decir ya es el esclavismo que uno no 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 se imaginaba o sea ya lo veía venir pero a ese nivel de de perversidad de decirlo como si fuera la meritocracia llevada al máximo es decir yo invento yo innovo yo controlo el mundo porque soy capaz de quedarme al lado de mis trabajadores sin dormir pero el trabajador tendrá la misma motivación o está desesperado o quiere ascender y el resto de la gente que cuando lo reemplace un robot por ejemplo ¿no? ¿qué va a hacer el resto de la gente? ingreso universal ¿y cómo se va a repartir esa riqueza? ¿qué institución la va a repartir? los estados cuando han sido progresistas han sido atacados por corruptos entonces la paradoja ¿no? es decir tenemos corrupción cuando gobierna un gobierno populista y la gente lo cree y resulta que fugan capitales al por mayor y los organismos internacionales no dicen nada prestan para que fuguen capitales tienen la experiencia de la reforma rusa en el 90 tienen la experiencia de la convertibilidad en la Argentina y vuelven a repetir lo mismo en la Argentina y encima toda la ciudadanía endeudada Argentina cuenta con tres procesos de estos a la salida del gobierno militar el mismo personaje Domingo Cavallo en el fin de la convertibilidad lo vino a poner él y el corralito lo pone cuando ya todos los dólares fueron barrios de la Argentina ¿no? es así esa es la historia de Argentina con muchas cosas más que ya no quiero agregar digamos porque no no quiero politizar demasiado esta no politiza nomás aquí no hay problema pero cuéntanos ¿cómo arma esto el contexto de tu personaje? ¿y qué reflexiones? ¿a qué reflexiones? ¿a qué reflexiones? es la suma de todos los males es la suma de todos los males pero ¿qué reflexiones te convoca digamos la posibilidad de hacer ficción la posibilidad de hacer literatura ¿qué reflexiones te convoca en la novela que no pudieras hacerlo en el lenguaje técnico digamos de la economía? mostrar el hilo de una subcultura donde las personas son impunes por ejemplo pueden violar a una persona dejarla muerta y no hay quien los persiga tiene que haber mucha evidencia y posiblemente la persona que vaya detrás de esa persona termine muerto esa es una digamos ¿no? toda una trama de cinismo muy fuerte muy fuerte de asimetría toda una trama de cómo domino a mi prójimo es decir si bien Foucault dijo hace mucho tiempo que la motivación del poder etcétera los amos del discurso bueno yo quiero poner de relieve que hay unos nuevos amos del discurso que lo dominan tan bien y con tanta sutileza que gire para donde gire la pelota siempre ganan que inclusive están llevando a una transformación supuesta transformación social a gran escala parte de esta transición tú me decías el 4.0 yo creo que tiene que ver con el tema cambio climático y sin ser un negacionista de que este es un tema importantísimo nadie puede desconocer que tras de eso hay una industria gigante produciendo equipos y vendiéndolos no somos los latinoamericanos y en la bolsa de valores los bonos de carbono aquí aquí tuvimos un dirigente indígena que reivindicaba inclusive se cambió de nombre con un nombre quechua para poder promocionar supuestamente todos estos temas progresistas la cuestión indígena la cuestión ecologista la cuestión feminista pero resulta ser que toda esta defensa de la naturaleza era porque quería vender la bursatilización del agua así como los bonos de carbono entonces hay poderosos intereses detrás de las más altas de las más altas causas que las prostituyen justamente para llevar el agua al molino de la especulación exactamente no solo de la especulación sino a ver una cosa que yo tengo clara es que los países ricos lo son porque tiene una trayectoria histórica que empezó digamos si uno quiere con su fuerza colonizadora o su fuerza bruta pero más adelante ha sido el dominio de la tecnología y ha sido el descubrimiento necesario digamos evolutivo en economía de que sus propias escalas de producción para sus mercados internos son insuficientes para hacerlos crecer entonces ellos necesitan de los mercados mundiales y el capitalismo en plataformas ha hecho que estos mercados mundiales se puedan expandir en cualquier tipo de bienes pero sobre todo en bienes de muy bajo valor es decir había un dicho para el mendigo hindú que era el one dollar por persona es decir un mendigo que pide un dólar por persona por día con 30 hace 30 dólares por día que 900 dólares por mes en India es mucha plata ¿no? pero imagínate tú entonces los negocios de plataformas en donde tú con una suscripción de un dólar dos dólares por mes llegando a 500 millones de personas a mil millones de personas rápidamente acumula fortunas que superan de las petroleras esto es un mundo nuevo un mundo nuevo que además tiene el poder de influenciar mucho sobre las mentes no solo a través del uso de inteligencia artificial sino construyendo justamente imagina siempre salen ganando porque no los toca a nadie están por afuera flotan en el espacio por fuera de eso hay algunos algunos y autores en el campo de economía y de distinta formación digamos como Brenner por un lado o Varoufakis por otro lado Ananda por otro lado y muchos comentaristas de derecha sobre todo que sostienen ya no solamente un capitalismo de plataforma sino la constitución de un neofeudalismo de un tecnofeudalismo totalmente lo decía Humberto Eco la edad media ya está aquí hace muchísimos años creo que en los noventa cuando estaba en la fundación Brioche tenía un amigo que cada tanto me acercaba cosas curiosas porque sabía que yo era muy curioso y me gusta decir me molesta lo desconecto es decir tal cual como se desconecta un paciente en estado de coma digamos esa omnipotencia esa omnipotencia se refleja también en una en una prepotencia en una arrogancia que justamente hace está directamente conectado con esto que mencionabas hace un momentito el cinismo ¿no? Sloterdich te habla te habla y te separa claramente entre lo que sería los químicos recuperando la tradición clásica de diógenes del cínico de lo que es la versión actual de los cínicos ¿no? es decir aquí utiliza el sistema como un elemento de descalificación a quien denuncia diciendo que quien denuncia es el cínico no quien comete el crimen no quien comete la trafasía no quien comete el atropello ¿no? entonces es un mecanismo muy muy importante a través del lenguaje de sostener al sistema y de establecer a propósito que mencionabas a Jucó ¿no es cierto? quienes están en lo cierto quienes están en lo incorrecto quienes son los 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 normales quienes son los anormales quienes son los legítimos quienes son los ilegítimos pues es una forma de ilegitimar a quien pueda ponerse en una posición crítica al sistema ¿cómo entenderías tú en este marco ya no solamente desde una perspectiva económica sino en términos ya psicológicos pero también civilizatorios y la la el entronizamiento del cinismo como una forma de ser de las élites como una forma de ser que termina permeando al resto de la sociedad tremendo tremendo porque no hay es muy difícil digamos a uno que ha estudiado mucho y se ha preocupado mucho por ese tipo de cosas le cuesta muchísimo poder armar en su cabeza un mapa y siempre ese mapa es incompleto de las interconexiones ¿no? entonces piensa tú que por ejemplo la el hombre de a pie como suele decirse sea el hombre de pie latinoamericano sea europeo sea estadounidense queda atrapado en lo que su configuración mental le atrae es decir le atrae estar en contra de una raza pues rápidamente se lo chupan para ese lado le atrae la justicia se lo chupan para el otro pero siempre lo pueden manipular el poder de manipulación se ha vuelto muy grande y frente a eso yo contrapongo justamente el libro el sentido del libro volviendo a la novela es contraponer la riqueza y los fortuitos de una vida humana como las trayectorias políticas históricas donde tú naces a quién conoces por qué decir por esta bifurcación A y no por la B o por la C te lleva a otra que tiene otra letra que a su vez se abre en un ramillete de posibilidades y te va marcando la trayectoria de la vida y te va haciendo quien tú eres a partir de tus propias decisiones y mi gran pregunta es si eso termina ahí y el gran duelo es crea inteligencia artificial que realmente va a poder con todo su procesamiento de datos extraer algo que el hombre no haya puesto previamente entonces si lo hace va a multiplicar el error por eso el personaje digamos termina muriendo por un error suyo que pasó inadvertido no podía ganar el mal garbage in garbage out claro game out pero esa es la novela es el mensaje uno busca sembrar esperanza y no desesperanza porque yo creo que no hay nada peor que justamente al hablar demasiado de estos problemas que cada vez son más complejos más la idea de la creación de superhombres es decir a partir de modificación genética de de que los ricos van a vivir de una manera muy distinta con un acceso muy distinto a cierta posibilidad de experimento a partir de de la utilización de otros sean experimentos genéticos sean experimentos de tipo muy raro bastante parecidos al nazismo digamos ¿no? bastante nichianos en el fondo ¿no? ahora que mencionas a Nietzsche justo justo ahí está el problema por más intentos que hagan desde algunos sectores intelectuales de la izquierda por reivindicar a Nietzsche que sin duda plantea una serie de interrogantes que tendría que ser asumidos por los movimientos sociales entre otras cosas la respuesta individual lo que tú estás tratando de enfrentar en tu novela ¿no? la respuesta individual a desafíos colectivos es decir ¿qué pasa con el hombre de a pie? con el hombre común y corriente que tú mencionabas frente a a este tipo de temas trascendentales que pueden definirse a nivel de lo micro que pueden definirse a nivel de lo macro pero que cada vez terminan terminan resolviéndose en la anomia ¿no? en la en la resignación de un lado entonces tenemos unas élites cada vez más cínicas y de otro lado tenemos a ocho mil millones de seres humanos cada vez más pasivos más resignados en esa moral del débil ¿no? Nichana ¿cómo entenderías tú ¿no es cierto? la deriva que está tomando la civilización ante ante estas nuevas características tecnológicas que se van desarrollando? como en toda época tan disruptiva y tan revolucionaria yo creo que vamos a atravesar una etapa de mucho caos hay hay en general digamos yo nací con no con ideas revolucionarias sino que en la juventud ellas ya me tomaron a mí o sea era imposible si tú tienes 20 años en los 70 es imposible no tener contacto con con los ríos revueltos ¿está bien? en América Latina ¿no? tú ves los experimentos sociales te enganchas con los experimentos sociales de Allende ves como cae Allende ves que en Argentina rápidamente digamos emerge toda una cosa confusa y que trae mucho caos mucha violencia y muchos golpes militares etc. y ya con el tiempo maduro te ves una película como no sé si tú la has visto la recomiendo en general verla que es Pregnación por los caminos del dolor es una obra de Tolstoy no del Tolstoy de León Tolstoy ni de su primo posterior sino de Tolstoy que era jefe de prensa en la época soviética y entonces es una película muy bella porque marca cómo emerge digamos en la Rusia presoviética qué es lo que significa la preguerra mundial de la primera guerra mundial cómo se llega a la revolución de octubre y qué es lo que sucede después todo entremezclado con una historia de azares y de amor pero donde tú ves que necesariamente una época tan disruptiva en lo geopolítico en lo tecnológico también porque ahí también estaban emergiendo nuevas tecnologías sin duda lo vimos después digamos a lo largo de los años es una época donde el ciudadano la gente no tiene más que adherir a algún lado o a otro y por lo tanto vale enfrentamiento y de ese caos normalmente surge algún tipo de autoritarismo por lo menos es lo que ha sido es lo que ha pasado siempre no va a ser fácil imagínate tú a ver vamos a la realidad de un solo ejemplo si una fábrica automotriz vamos por parte mira si el mundo seguirá globalizado los automóviles los automóviles chinos rápidamente desplazan a todo el mundo por su costo y por su calidad eso ya no va a ser así porque el mundo fue desglobalizado pero ahora imagínate que todo el mundo le meta más y más tecnología todavía y todos los productos sean cada vez más fabricados por robots está bien el empleo que va a quedar es el que repara el robot el que diseña el robot pero esa gente es muy especializada y no va no va a tener la potencia de absorción de empleo entonces un primer problema que ya existe es que la gente no tiene un trabajo y que cada vez está dispuesta a hacer cualquier cosa por sobrevivir eso ya es una etapa desesperante luego está la polarización política y luego está la no comprensión de cuál es el proyecto si es que hay alguno del poshumanismo y el poshumanismo tiene un proyecto tiene un proyecto que tiene que ver con que la gente no vuelva a creer nunca más en ninguna religión no en una sino en todas esto es así la muerte de Dios hay que promoverla todavía no bastó Nietzsche y esto lo transmite Netflix claramente como contenido digamos en casi todas sus películas así que la gente no crea ni siquiera en amar a la tierra ni en amar al prójimo ese no creer en Dios al mismo tiempo implícitamente tiene tiene otra teología ¿no? el Samir Amin te decía clarísimo ya no es el monoteísmo sino el moniteísmo entonces es una religión implícita del mercado ¿no? además con todo el temor referencial del Antiguo Testamento ¿no? que dirán los mercados financieros cuidado vas en contra de la ley de la oferta y de la demanda así no con un tono admonitivo respecto a lo que te va a pasar como lo que le está pasando al presidente Castillo en el Perú por decir alguna cosa ¿no? es decir algo grave va a pasar ¿no es cierto? no sabemos cuándo ni cómo pero te va a caer un trueno te va a caer un rayo te va a fulminar un rayo por haber estado en contra de las leyes de la naturaleza entre comillas entonces esta nueva esta nueva teología esta nueva teología no tiene ningún problema en convivir con ateos en convivir con posmodernos en convivir con ecologistas con feministas con GLBT es decir como planteaban Marx y Engels en el Antiguo en el en el en el manifiesto comunista ¿no es cierto? decía el capitalismo ha hecho volar ha liquidado ha hecho humo las cosas que parecían las más sólidas y las ha terminado haciendo parte de sus ganancias ¿no? entonces parece ser parece ser que ahora esto de aquí está poniendo en jaque la naturaleza humana en un sentido mucho más profundo que aquellos conceptos de la alienación y del fetichismo que planteaba el marxismo hace 150 años ¿no? sí mucho más fuerte mucho más fuerte porque digamos eran en aquella época digamos lo que tú estás diciendo los elementos para que el ser humano debe asir eran mucho menores muchísimo menores no solo menos productos no solo menos palabras sino que eran bastante claros era un problema de digamos de obrero patrón de de disputa por la renta etc ahora es mucho más fuerte es como lo disruptivo viene por la potencia y la abismal desigualdad es decir la simetría llevada al máximo no solo en términos de dinero sino de acceso a instrumentos a tecnología que hace que las personas puedan ser anuladas ¿no? y la gran pregunta es si detrás de eso no hay un proyecto genocida y lo digo con no se me cae la cara de vergüenza ni de que nadie piense otra cosa porque si uno va a los primeros escritos anteriores al Club de Roma tú tuviste una amistad del Club de Roma cuéntanos cuéntanos a ver por ejemplo vamos como decía Jack el Destripador vamos por partes porque ha estado muy rica tu conversación y yo me he estado mordiendo la lengua para no interrumpirte pero en realidad vale la pena vale la pena ir profundizando algunos temitas así que yo creo que van a ser un delicatessen para nuestra audiencia a ver vamos viendo el tema del Club de Roma y todo ese tema que ahora está directamente vinculado con el foro de Davos ¿no? y el tema del gran reset del gran reinicio de Klaus Schwab cuéntanos un poquito ¿qué estaría detrás? porque hay ahí toda la acusación inmediata así como hablábamos hace un momentito de la acusación de cinismo ¿no es cierto? aquí es el tema de la conspiranoia bueno cuando Paul Erich en los 60 escribió La Bomba de la Población se vendieron no sé cuántos millones de ejemplares ¿verdad? y el discurso de que somos muchos en el planeta uno se lo escucha a la gente de mejor buena fe somos muchos en el planeta es mucha gente y tú ves que digamos hasta en las redes sociales es esto de buscarse una mascota cuidar una mascota ser vegano tiene una fuerza ideológica impresionante y cuando tú le preguntas pero tú te pones a pensar que detrás de esto estás destruyendo posiblemente trabajos empleos formas de ser la gente no importa es decir se está instalando una ideología de que la gente no importa y esa esa ideología de que somos muchos el Club de Roma fue uno de los primeros en plantearlo es decir si somos muchos los que consumimos los recursos son finitos en realidad hemos visto que los recursos hasta ahora no han sido finitos para nada es decir nos salimos de los combustibles fósiles porque nos dicen que contaminan mucho pero si no digamos no es porque se agotaron los recursos fósiles se agotan los recursos minerales o los alimenticios no suben los escalones de producción sin embargo todo el mundo dice que se agotan es decir que se agotan las tierras cultivables siguen teniendo fronteras de expansión por supuesto que digamos hay una autorregulación que la gente digamos ni siquiera mira digamos la urbanización ha producido familias más pequeñas a nadie ya se le ocurre tener muchos hijos e inclusive tenemos un Elon Musk provocativo que dice que el peor problema va a ser que vamos a ser pocos en el planeta bueno eso es lo último contra lo que es ahorita el paradigma oficial digamos de la academia y claro los discursos provocativamente en los hechos el propio informe de Naciones Unidas las estimaciones de población del 2019 de Naciones Unidas muestran claramente una reducción a la baja de todas las proyecciones por ejemplo de la tasa de fecundidad que en la mayoría de países ya no solamente el caso por ejemplo de China el caso de Japón que estaban anunciados ya no solamente el caso de la Europa oriental incluyendo Rusia después de la caída de la Unión Soviética con toda la desmoralización que eso significó sino en los Estados Unidos en los países europeos inclusive dentro de los Estados Unidos por ejemplo grupos demográficos triunfadores los winners no los losers no estamos hablando ni de los latinos ni de los negros estamos hablando de los wasps en una situación de tremenda de tremenda tristeza de tremenda depresión diríamos existencial no es cierto tienen una reducción de sus tasas de fecundidad muy por debajo de las tasas de reposición pero lo mismo sucede de pronto también en América Latina y de pronto sucede lo mismo en la India que se suponía que era el país que a pesar de que sigue teniendo un crecimiento importante el desplome de las tasas de fecundidad pues están marcando una transformación que rápidamente se va a convertir un gran problema no solamente para las sociedades sino para el propio capital porque para el capital es indispensable el contar con sangre nueva pues para que para que pueda ser explotada ¿no? Bueno pero ese creo que es justamente el cambio de paradigma es decir la revolución 4.0 5.0 6.0 como tú quieras llamarla pero es la digitalización más las plataformas más el el trabajo desde el domicilio más inteligencia artificial y robotización en los procesos productivos y distribución de las mercancías no requieren tanta gente por lo tanto la rentabilidad digamos de esos mercados para gente muy pudiente es el emergente natural del discurso que yo veo que se está tejiendo lo intuyo no 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 tengo la prueba lo intuyo y entonces cuando vuelven a jugar estos juegos de guerra tan fuertes y ponen al mundo en el tema nuclear como durante mi infancia con tanta irresponsabilidad además no claro pero digamos lo que está claro es que este discurso de la guerra atómica surge después de una pandemia y la pandemia muestra que más allá de cuál les hayan sido las causas vayas a ver uno digamos si como yo digo en el libro a ver si por ahí un murciélago tuvo un aferro con un pangolini es real pero por ahí no es así el pangolini apareció en la portada de The Economist en esa en esa cábala de la portada de The Economist muy oportunamente pero el murciélago no el problema que me parece por ejemplo y es una una parte fundamental en toda esta en la constitución la configuración de todo este nuevo mundo es precisamente esa esa falta regresamos al tema del cinismo esta falta de elemental reacción de los sectores intelectuales de los sectores académicos de los sectores del periodismo es decir una narrativa tan tan rastrera tan absolutamente estúpida como decir que fue la sopa de vampiro la sopa de murciélago la que propagó el virus no es cierto tenía una consecuencia inmediata pues que ningún alimento era segura era seguro sí y segundo y otro más es decir estos chinos cocinándose muere el virus no es cierto cómo puedes tú hacer un seguimiento un rastreo de toda la cadena logística hasta que llega el plato a tu mesa de qué te sirve todas las medidas de control todas las medidas de sanitación si es que si es que a la final no es cierto no hay forma de que el virus muera y ese es y cualquiera que diga algo en contra de eso pues inmediatamente queda tachado de lo mínimo es partidario de Trump si no él es un canalla conspiranoico que estás en contra de las vacunas el progreso qué piensas en los es terrible porque además fíjate un Trump a ver fíjate la locura a ver esto es interesante porque lo he pensado muchas veces un Trump que te dice que estos tipos de demócratas tienen un plan demoníaco te lo dice así sin pelos en la lengua pero que al mismo tiempo te dice que el virus es chino que al mismo tiempo se dice que es amigo de Putin que él hubiera tenido menos problemas que Putin ahora dónde te pone eso y por otra parte tú tienes a Putin tratando de hacer alianza con los chinos y los chinos tratando de que los americanos no no los constriñan tanto bueno y las últimas revelaciones que más bien dicho que se están confirmando en los últimos meses los laboratorios de armas biológicas en Ucrania resulta ser que eran laboratorios privados encontraron 48 y esto lo confirma Victoria Nuland no es la propaganda de Putin sino que en una en una comparecencia ante el Senado Victoria Nuland reconoce que hubieron los laboratorios biológicos en las zonas de Ucrania no es cierto que lo grave es que caiga en manos de los rusos pero que ellos no tenían ningún problema en fabricar armas biológicas pero resulta ser que la compañía privada la transnacional privada que está detrás de los laboratorios biológicos en Ucrania es la misma transnacional que está detrás del laboratorio biológico norteamericano en Wuhan y resulta ser que en ambas el accionista era Hunter Biden hijo del presidente Joe Biden entonces para que no hace falta conspiración los conspiranóicos es decir las agencias de prensa norteamericanas no le dan obviamente seguimiento a estas a estas noticias bombas ¿no es cierto? pero ahí está la evidencia ¿no? para tanto encuentras una joya la denuncia que le hizo Trump por ejemplo a Biden era por el tema del gas ¿no? y los 400 y bueno y el tema del gas es decir que Europa ya no le compre más gas a Rusia favorece a Estados Unidos que quiere exportar y ser el mayor exportador de GNL por encima de Ecuador o asociado a y ya está en marcha eso como el gas como punta de la transición energética ya está ya está hecho down dirían los americanos ¿no? listo tarea cumplida así que digo como que estas agendas se mueven en capas sucesivas si las denuncias todas juntas es un compi paranoide si las muestras de puntitas caen en que se suicidó Epstein entre que el hijo del presidente de Estados Unidos tuvo problemas con las drogas y después se hizo un yuppie un gran negociante como otros santos que son iguales que más da que nombres tengan pero quiero decir todo eso cae en la nada porque en el fondo y que el príncipe el príncipe Andrés es el hijo travieso de la reina Isabel pero que todas son cosas pero lo reconocen y lo limpian entonces el tema es que el capitalismo tiene este vigor de las economías de mercado de que tiene su parte de verdad tiene su parte de verdad que el consumidor elige que el ciudadano dentro de todo es más libre ¿no? así cuando el ciudadano que no tiene trabajo es libre de morirse de hambre pero bueno ahí nos toca ubicarnos en qué tipo de ciudadano tú hacías referencia ¿no es cierto? a una película en que nos situaba en la Rusia pre-soviética y el punto es qué tan válido es hacer porque cuando hablamos de un individuo de un sujeto de un ciudadano a veces nos olvidamos de situarnos ¿no? es decir una cosa era un individuo ¿no es cierto? solitario desolado enfrentando problemas que lo rebasan que lo abruman en una Rusia en el que el individualismo ¿no es cierto? estaba totalmente restringido por primero por el sistema operativo que es el cristianismo ortodoxo ¿no? en el que el tema de la comunidad el tema de la totalidad de la madre patria pesaba muchísimo más que lo que está pesando ahora ya ha pasado carros y carretas sin duda pero por otro lado tenemos tenemos algo este Carl Kozik decía ¿no? el homo economicus a propósito los economistas ¿no? del individuo que individualmente atomísticamente quisiera hacer una redundancia redundante aquí el individuo que individualmente puede individualizar su consumo ¿no es cierto? y que ahí se resuelve ¿sí? no es solamente una aberración de la teoría es una aberración de la realidad porque el capitalismo nos está produciendo como sujetos ¿no es cierto? no solamente que produce objetos para los sujetos sino que también produce sujetos para los objetos y parte de esta producción de sujetos a medida que se desarrolla el capitalismo y pasamos al turbo capitalismo y al neoliberalismo lo que tenemos es una situación en que esos individuos cada vez se individualizan más cada vez pierden raíces pierden contexto pierden trascendencia pierden horizonte y se resuelven en el mero consumo en ese en ese en ese problemita que estudiamos los economistas lavados del cerebro por los neoclásicos ¿no? de tener que elegir entre cañones y mantequillas y ahí se resuelve la vida y ahí se resuelve la historia y ahí se resuelve el mundo de pronto nos cae nos cae en la cara nos chirlea en la cara una pandemia nos chirlea en la cara la posibilidad de extinción con una guerra nuclear y nos chirlea en la cara una crisis alimentaria que todo el mundo la anuncia pero nadie toma ninguna acción para prevenirla se vienen los cuatro jinetes del apocalipsis Roberto efectivamente entonces digo hay que leer el discurso del año cero de Davos del año 2020 con mucha atención porque ahí dicen que claramente digamos ¿no? es decir de la destrucción nació una nueva sociedad es decir casi hay un vaticinio de que hay de que la destrucción está en el aire yo no sé si te has percatado la cantidad de noticias que hablan de la extinción de la extinción de la tierra de cuándo nos vamos a extinguir de que inteligencia artificial descubrió cuándo nos vamos a extinguir va hasta el titular cuando tú lees la noticia por supuesto que detrás no hay nada pero el titular que producen es que estamos en extinción entonces ¿qué quiere decir eso? que que en algún punto hay alguien que nos quiere extinguir pero con el subtexto yo creo que es importante además ubicar esto no solamente que haya riesgo de la extinción que estamos al borde de la extinción sino que felizmente vamos a extinguirnos porque porque hay toda una cultura ¿no? hay todo un bombardeo ideológico de sentirnos sentirnos culpables de existir somos una plaga el ser humano es una plaga y entonces y entonces el problema fundamental es que qué bueno que ya mismo desaparecemos ¿no? Pedro no me imaginaba que estas conversaciones me iba a llevar a este lugar porque es exactamente lo que pienso yo lo que percibo yo es decir este discurso digamos ¿no es cierto? de que matamos animalitos de que somos una especie mala tiene una carga de culpa judeo cristiana que es impresionante es decir el daño que le hacemos al planeta la madre tierra tiene una carga de culpa judeo cristiana espantosa porque en última instancia lo que está hablando es en contra del ser humano y del progreso y de nuestra y de nuestro éxito como especie en el sentido de poder multiplicarnos mejorar nuestro nivel material de vida vivir más años tener mejores calidades de vida y por supuesto que nos quieren que incluyamos a otros en esto y entonces hay todos estos metadiscursos digamos o por el lado del indigenismo radical o por el lado del ambientalismo radical que ninguna de esas cosas está mal podemos vivir en absoluta complementariedad en diversidad y yo soy un amante de la diversidad cultural me encanta y no necesito ser folclórico pero quiero decir cuando estos fragmentos de discurso pasan a ser el todo y los toman las clases dominantes hay que mirarlos con mucha atención porque son mensajes de somos demasiados si China crece se van a acabar todos los digamos los elementos del planeta ahora fíjate que contradicción no conozco un solo ambientalista ni ningún líder de gobierno ni ningún funcionario de Naciones Unidas que haya objetado porque los automóviles tienen esos tamaños que tienen es decir no digo la 4x4 usada en una zona urbana no es gasto de energía solamente porque se montó y los Hammers más combustible sí o estuvo mucho más para ponernos más conspiranoicos todavía es decir resulta ser que hay el derrame más brutal por ejemplo que fue de British Petroleum en el Golfo de México y el otro derrame que podría decir bueno esto más allá de irresponsabilidad de la empresa no es cierto ahí sucedió porque sucedió es un problema técnico es un accidente geológico y con cualquier justificación pero y lo de Nord Stream 1 y Nord Stream 2 es decir aquí tenemos el derrame de los gases de efecto invernadero más brutales que hemos tenido y resulta ser que la respuesta de ciertos sectores ecologistas es ir a atacar un cuadro de Van Gogh bien volviendo al tema de la falsedad o de la incompletitud de un discurso que a veces dice mucho más es decir lo que no se habla dice mucho más que lo que se habla la carne le hacía caso a los silencios por algo será uno de los pacientes entonces acá hay un tema que no se habla es decir la intensidad de uso de materiales que hacemos es brutal en los automóviles grandes entonces ¿por qué no atacar eso? ah porque la industria del acero se jodería pero esa es una de las más contaminantes entonces hay una especie de sesgo tan impresionante América Latina prácticamente tiene una matriz energética limpia tú lo sabes perfectamente emitimos cero pero tenemos todos nuestros dirigentes enloquecidos con el tema medioambiental tratando de morder algo de esa torta que creen que va a venir en forma de financiamiento blando y no es así no al contrario al contrario mira los proyectos los proyectos ha habido toda una una criba de selección adversa en los proyectos tanto del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo de las últimas décadas en la que excepción de algunos de algunos países que empiezan con C cuyo nombre empieza con C para todos los demás países por ejemplo todos los hidrocarburos era pecado entonces eso estaban negados y solamente se financiaba aquellas energías entre comillas verdes pero esas economías verdes eran calificadas de acuerdo a un criterio que se ha ido cambiando a conveniencia pues resulta ser que ahora no es cierto ya incluyen dentro de las economías verdes no solamente a las preferidas que eran la eólica y la solar con unos costos carísimos y le tocaba a América Latina endeudarse para proyectos todavía experimentales financiando a transnacionales a unos costos elevados y teníamos que pagar derecho de piso entonces ni financiamiento preferencial ni estábamos en un momento de la curva de aprendizaje que de alguna manera nos beneficie sino que nos tocaba financiar con deuda externa y precisamente los errores y aciertos del proceso digamos de inicio de despegue de este nuevo tipo de tecnologías resulta ser primero que el rato que uno se pone a averiguar yo tuve yo tuve una una noticia previa en el 2018 de que de pronto empezaron a decir que las energías basadas en el gas en el gas eran eran limpias cuando antes eran intransigentes con respecto a eso entonces dije miren se ve que ya están discutiendo con un poco más de criterio técnico una cosa pues resulta ser que eso coincidía con inversiones gigantescas en los Estados Unidos en el 2018 para exportar gas a Europa cuando Europa no necesitaba gas y coincidía con esa imagen que han reproducido muchísimo de Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas muy admonitivo sentenciando a los alemanes que se les reían en la cara verán ustedes en lo que se están metiendo por comprarles el gas a Rusia pues aparece como una profecía autocumplida ¿no es cierto? que incluye a los más a las más altas banderas de los mayores valores digamos de la humanidad expresados por algunos ecologistas tanto a nivel de la burocracia de la tecnocracia de la Comisión Europea como de cada país en particular específicamente de Alemania como de los movimientos sociales ecologistas sin duda hay sin duda hay excepciones y muy valiosas y que se han quedado en esa cuestión ahora resulta ser que hasta Greta Thunberg está hablando de que la energía nuclear es energía preferible ¿no es cierto? porque porque ya toca pues ¿no? entonces resulta ser que las conveniencias son mucho más apropiadas que los principios y que la urgencia inmediata de que se acababa el mundo porque seguíamos comiendo carne que se acababa el mundo porque un país como el Ecuador se atrevía a después de siete años de tratar de 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 concertar un acuerdo mundial para dejar el crudo bajo tierra y después de siete años dice pues ya no nos queda otra tachado de traidor por las redes de ecologistas a nivel internacional pues resulta ser que si es que se trata de los países desarrollados está muy bien que se regrese a no solamente al gas y a la energía nuclear sino también al carbón claro sí sí bueno ese tipo de de asimetría en los discursos lo mismo uno podría decir con respecto a la energía subsidiada es decir la la esquizofrenia que hay es fantástica ¿no? porque si quieren transición energética los europeos que la paguen y esta crisis les hubiera venido bárbaro porque aumentan los precios de los fósiles aceleren ustedes entonces a ver cómo meten esa cantidad de renovables rápido en el mercado para que haya energía ya digamos ese tipo de contradicciones surgen continuamente de tal forma que tú no puedes identificar un solo discurso coherente y los que son coherentes son de los malos siempre son de los malos entonces este problema de de maniqueísmo que ha aparecido digamos con China con Rusia con Irán como el eje del mal digamos es algo tan trabajado tan tan elaborado en donde los mismos pecados digamos que si desde los valores occidentales van a juzgar a Irán los tienen también Qatar por ejemplo los tiene Arabia Saudita los tiene cualquier país musulmán que finalmente lo que están haciendo cotidianamente los propios Estados Unidos Inglaterra y Europa Occidental no es cierto en términos de cuáles son los niveles de contaminación que tienen cuáles son los niveles de emisión de gases de efecto invernadero es decir todo está enfocado no es cierto a deslegitimar el derecho que tienen los pueblos al desarrollo efectivamente exactamente yo creo que aquí hay un tema que me parece que es muy importante ubicar porque al mismo tiempo no es cierto así como estábamos hablando tú decías los ecologistas y los indigenistas aquí hay gente muy valiosa y hay aportes fundamentales para el futuro de la humanidad precisamente porque retornan a las raíces de otro tipo de relaciones humanas que no están basadas en la ganancia que no están basadas en la acumulación y que ponen en primer lugar el tema de la comunidad otro tipo de relacionamiento humano basado en los afectos otro tipo de relacionamiento humano basado en la trascendencia basado en la admisión de que hay valores superiores al hedonismo valores superiores al consumo inmanente no es cierto a la satisfacción inmediata narcisística digamos de determinados de determinadas novelerías de determinados antojos entonces yo creo que ahí es muy importante también ubicar que hay una reserva moral importantísima mencionabas hace un momentito el tema de la tradición judeo-cristiana yo te diría que hay tradición judeo-cristiana no es cierto porque esa tradición judeo-cristiana está desechando pues buena parte de lo que fueron los elementos emancipadores de esa visión profética del antiguo testamento y sobre todo de lo fundamental del nuevo testamento no es decir el ágape al prójimo no es cierto ahí como elemento central de lo que serían las enseñanzas de Jesús y que han sido lastimosamente desechadas por la jerarquía eclesial hasta que viene el Papa Francisco que abre una situación importantísima de recuperación de lo que fueron los valores iniciales del cristianismo primitivo no es cierto y que sin embargo está cada vez más solo está tiene que enfrentar las puñadas por la espalda el que le dan la vuelta no es cierto sus propios peligreses sus propias jerarquías y que desde la pusilanimidad desde la mediocridad no es cierto le dejan el mensaje tal vez más importante para estos tiempos tan convulsos lo dejan pues en el ostracismo podemos a ver decía algún filósofo digamos que cuando los paradigmas digamos son complejos y uno los quiere cambiar hay que tener mucho cuidado porque cuanto más uno los manos sea es como la miel me quiero limpiar las manos con la miel y más pegoteado quedo entonces yo quisiera ir por capa cuando hablaba de la tradición judío cristiana hablaba de la culpa no más es decir ojalá hubiera un rescate de esos valores de la comunidad por una parte que el cristianismo se manifestaron como solidaridad no como caridad como solidaridad como a ver lo dice lo dice el evangelio que es una locura cada frase que uno quiere decir tiene que anticipar en su mente que le van a decir a uno que son fundamentalistas yo lejos de ser evangélico pero a ver si el evangelio Jesús dice no busquen los primeros lugares no es cierto los últimos eran los primeros se refería a la actitud de servicio la actitud de servicio es la actitud de servicio del servidor público del empresario del empleado del obrero y la abismal digamos distancia de riquezas es incompatible con el evangelio es incompatible es totalmente incompatible eso lo sabe un niño de pecho pero sin embargo tú ves como existieron dentro de la iglesia digamos ya desde el siglo 13 en adelante esta idea de la iglesia es poder digamos cuando la iglesia es poder necesita oro dinero y persecución por supuesto y esto ha sido la historia pero no me refiero a los valores esenciales justamente en el libro lo que rescato es que esa experiencia pristina de hallarse con la naturaleza con la creación darse de cuenta de que el Dios vivo nos está creando no es que esté arriba en el cielo y no en la tierra está en todas partes nos está creando o sea si mi mente es capaz de tener una reacción frente al dolor es porque algo me preparó para eso la evolución ahora quien guió la evolución no conozco un ingeniero digamos que haya hecho inteligencia artificial por fuera de esto entonces esta negación de Dios del Dios verdadero y del Dios hombre que en el cristianismo se hace Jesús es clarísima para mí es clarísima y eso va para los ateos también y eso va para los ateos porque mira hay una actitud fundamental que sería una receta clave para este sistema que esta máquina de deprimir a la gente esta máquina infernal de deprimir a la gente que es Agape que no es solamente el amor al prójimo sino el amor en fiesta el amor al prójimo en la fiesta en la celebración en la celebración de la vida en la celebración de precisamente de los afectos en la celebración de posibilidades de encontrarse en la diferencia incluyendo a estos el encuentro humano el encuentro humano pero además el encuentro humano el encuentro humano no solamente en las diferencias sino en las deficiencias ¿no? el encuentro humano del rabino del rabino del rabino que además algunos lo plantean como esenio purísimo blanco purísimo sin embargo que buscaba a las prostitutas a los leprosos a los publicanos yo creo que ahí hay un punto ahí hay un punto fundamental un mensaje fundamental cristianos ateos budistas musulmanes este no es el punto aquí lo que estamos planteando es en términos políticos desafíos fundamentales que se nos están presentando ¿no es cierto? y que lo que tiene que ver con la crisis de valores son inmediatos y que tienen que ver con esos valores tienen que ver con la crisis de valores porque eso a ver es incompatible en cierto modo digamos entender que en la vida estás de paso y que tienes que pasar si tú quieres de forma modesta y no arrasando con todo son dos actitudes el capitalismo digamos estimula o ha estimulado más pasa arrasando con todo él es el triunfador pero con este nivel de desarrollo tecnológico esa actitud es destructiva y además es asimétrica es decir es como la creación del subhumano y la creación del subhumano ya lo vivimos con Hitler es decir cuando Anna Haren pensó en que el mal digamos está de alguna manera en el mismo momento que se admite un sistema o se admite ciertos valores yo creo que es ahí donde tenemos que mirar el sistema no funcionaría si no hubiera gente que la siga o que caiga tan fácil en la trampa el problema son las generaciones jóvenes porque esta generación de jóvenes ha nacido descreído con razón porque ha habido muchos escándalos digamos en torno a la iglesia las iglesias mucha mentira en torno a eso también mucha mercadotecnia en torno a religiones y a juntar dinero como tú decías el dios money el money teísta pero también a una concepción del mundo en donde a diferencia de lo que pasó en nuestra época que vimos que los procesos industriales requerían de tiempo de trabajo de esfuerzo el obrero yendo a la fábrica estas generaciones jóvenes no ven eso no ven a un obrero yendo a la fábrica viven muy lejos en las urbes grandes los obreros viven muy lejos no viven en la puerta de tu casa viven en otros barrios son invisibles y las cosas en internet son inmediatas tú pulsas un botón y el retorno de la respuesta es inmediato entonces la noción de proceso no la tienen no la tienen y eso es gravísimo porque el cambio social o sea lo que nosotros de alguna manera todos hemos buscado y posiblemente tenemos que aprender mucho de los que fueron los errores de las revoluciones digamos y los errores que produjeron pero si queremos un cambio aún dentro de las democracias pasa por el cambio del ser humano es imposible sin eso y ese cambio es lento pero cómo le explicas a alguien que quiere las cosas ya que las quiere ya porque toca un botón y tiene la información que cree que es veraz toca un botón y hace una compra porque tiene una tarjeta de crédito con un poco de fondos que puede hacer dinero comprando una criptomoneda que de pronto no sé lo compró cuando valía 0.25 y de pronto tiene 10 millones de dólares en su cuenta y si lo sacó a tiempo los tiene este es un desafío para mentes gigantes o sea para que la gente lo piense y que tienen que ver y que nos involucran a todos ya no es un problema solamente los intelectuales sino que involucran al ser humano digamos como especie al sujeto especie que hablaba Marx en los manuscritos del 43 del 44 es decir aquí hay un problema este desarraigo este extrañamiento que empieza con la división entre ciudad y campo entre trabajo manual y trabajo intelectual ahora alcanza no solamente facetas superiores sino que en un futuro muy cercano estamos hablando de generaciones que tienen que enfrentar un dilema que yo creo que aquí es existencial sin precedentes en la historia que implican la división de la especie humana porque no solamente que estamos hablando de la singularidad del transhumanismo sino del hecho de que podrían aquellos que tienen plata ¿no es cierto? podrían generar una manipulación genética que los diferencie que los diferencie en tanto especie del resto de los mortales de los cabecitas negras no solamente podrán cambiar ¿no es cierto? con un proceso político con un empoderamiento con un buen sistema de bienestar ¿no es cierto? de seguridad social de salud de higiene ¿no es cierto? de nueva ropa de educación sino que ahora tendrá eventualmente que franquear barreras genéticas ¿cómo entiendes tú y cómo enfrentaste en tu novela ya para ir cerrando el encuentro Robert? no digamos yo lo que quise creo que la primera etapa siempre es visibilizar algo que está invisible es decir cuando muy poca gente ve que algo es un problema es el momento de decir esto es un problema digamos por ejemplo Harari lo hizo en su libro en donde a mí no me gusta mucho porque no me gustan mucho los relatos de la historia digamos los relatos ¿no? es decir querer en el relato no me gustan los relatos digo admitamos que todo es un relato pero todavía me gusta más cuando la ciencia es dura digamos cuando va al dato duro y puede demostrar las cosas y no hacerle perder valor a eso yo creo que es muy importante hablar de estas cosas es decir visibilizarlas y decir y volver a hablar de lo que está bien y lo que está mal es decir a ver cuál es el mérito que tiene un tipo que quiere ser disruptivo con un futuro que nos puede llevar al mismísimo demonio digamos con respecto a aquel que me construyó mi casa que me repara las calles todos los días para que yo pueda caminar y no tropezarme cuál es el mérito digamos yo creo que lo que hay que discutir es el alcance la diferencia en la distribución del ingreso por los supuestos méritos individuales y bueno y mostrar que es absolutamente inmoral digamos es absolutamente no ético incompatible con cualquier creencia en el bien en el bien y me juego por esa palabra lo que estoy diciendo no es cierto el poder crear mecanismos para evadir lo que es una obligación solidaria que ha construido la civilización no hace falta ir al comunismo es decir en América Latina un país que desea imitar lo que hizo la socialdemocracia europea ya es comunista y ya lo ya le hacen el lawfare y todas esas porquerías ya es así y no son gobiernos que quieran el comunismo a ver en el caso de Argentina eso sería imposible era una a lo sumo un intento de socialdemocracia poco viable posiblemente porque tenemos nuestros problemas de depender de la renta de los recursos naturales tenemos que admitirlo pero la construcción de ir achicándonos todos juntos para abajo cuando el globo se desinfla no está metido como noción es decir ahí tiene que sufrir el pobre porque el rico egoísta o de clase media egoísta quiere seguir manteniendo su punto y ahí es donde se va a dar la batalla es una de las tantas batallas la otra es en visibilizar digamos los enormes problemas los pros que trae la tecnología porque creo que el capitalismo de plataformas trae unas enormes oportunidades si yo no me tengo que desplazar y andar en automóvil pues fantástico ahorro dinero en infraestructura y en reparación de rutas por ejemplo si fuera el caso de que se circula menos en automóvil para que eso sea destinado a que la gente que no tiene vivienda tenga vivienda pues es un ser humano perdón pero hace pipí caca se enferma como uno hay que vivir en las comunidades yo creo que todo el mundo tendría que hacer algo así como unos dos años rurales la vida no vale nada si no podemos hacer que se me fueron se me fueron ahorita a los versos de Silvio Rodríguez la vida no vale nada si el otro no puede tener lo que uno disfruta y ama por ahí va la cosa por ahí va la cosa así es se nos va el tiempo yo no pensé que íbamos a hablar de tantas cosas no estaba preparado temas 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 muy inquietantes Roberto muy provocativos aquí era una conversación muy fresca yo creo que hemos hemos cumplido con el cometido hemos generado una serie de de puyas para nuestra audiencia para que conversen para que discutan para que haya una polémica para que consulten cuéntanos dónde se pueden encontrar tus libros uy complicado se puede la manera más fácil y accesible es digamos en por Google Play entonces accedes a la versión electrónica porque si no es por Amazon digamos y es a un costo alto porque no sé por qué lo hice pensando digamos que que la editorial iba a jugar mejor de lo que ha jugado pero bueno entonces para para nuestra audiencia choques de civilizaciones el estado de bienestar en el siglo 21 y esta novela cuéntanos el nombre específico con el que tenemos que buscar en la novela La extraña vida de Zlatan Gregorich el alter ego de Roberto Cozula muchísimas gracias Roberto y hasta la próxima emisión de Hilando Fino un gusto Pedro adiós muchas gracias por el espacio con el espacio con el espacio Gracias.